Y creo que un mensaje bien bonito dice Esta es la historia de una joven 24 años de edad Que conoce un hombre, se enamora y hay felicidad Lo que desconoce de este hombre es la falsedad Que se posa en sombría de muy poca calidad Un día llega esta joven llena de alegría Vamos a tener un hijo con ilusión, le decía Con el pasar de meses cosas raras ya sentía Algo extraño en su embarazo notaba y presentía Una cita con emoción, lectura y sonodrama El doctor le dice a ambos riesgos, suelta el panorama Viene con problemas, sea fuerte o camidama Pero su bebé pues siempre estará postrado en cama Ella se derrumba, ella no era su primer hijo ¿Cuáles son las condiciones? Al doctor ella le dijo Múltiples condiciones, señora, es un acertijo Y el hombre dijo, señor, ¿por qué me das ese casico? No lo quiero, lo aborto o la relación termina Yo voy a cargar la cruz y mi Dios lo denomina Traga el cara tú sola, pa' el carajo tu doctrina Yo no voy a dañar la raza de mi familia Hasta fin y se largó La joven siguió sola en el camino Su único apoyo con el BBG de los vecinos Mi bella llena de odio en contra del cretino Pero con esfuerzo carga la cruz que le dio el destino Oye, mucha gente piensa que un niño con condiciones especiales es un castigo Y no, es una bendición Ellos nos ayudan a ver la vida de otra manera Mientras nosotros nos quejamos de la vida Ellos luchan y luchan Pero a ver otro día más Mi gente, tomemos conciencia, dice El niño ha superado las expectativas Pues cuando el niño nació le dieron seis meses de vida El amor de esa madre que no se da por vencida Es el factor principal de la respuesta sorpresiva El tratamiento Hoy en día el niño ya tiene un año Y hasta los propios doctores dicen que es un caso extraño Que de operaciones mi gente no los engaño El niño es una bendición Y aquel hombre pagara el daño que les hizo Con su abandono y su virrechazo Pero es la justicia de Dios que seguro tiene un caso Colegas, yo les pido que unamos nuestros lazos Y que con nuestro talento demos la mano y el brazo Oye, está la diola lirical Y yo les quiero compartir con ustedes la foto de este hermoso niño Oye, este niño es una bendición Esto es un ángel enviado, ¿ok? Dios envía a estos seres Para que nosotros que estamos buenos y sanos Dejemos la cuestión y la quejaera que tenemos Nosotros, mientras nosotros nos quejamos De un dolor de espalda a este baby Lucha día a día, día a día Por seguir viviendo Oye, a este niño todavía le hacen falta varias operaciones Y a mí me gustaría Dar la mano Y como dije, colega Todos nos podemos unir Para ayudar a esta madre Que ha luchado sola por el bienestar de este niño Dios los bendiga, mi gente Seguimos creando conciencia Mua